El freestyle o saltos en motos también fue uno de los hechos importantes durante el fin de semana en Parque Extremo en el Valle de Yunguilla. Los hermanos Navarro, Sebastián y Darío, con la coordinación de otros hermanos Gabriel, presentaron el espectáculo al público presente. Realmente emocionante los saltos en donde se demuestra la cálida por parte de los pilotos participantes. El freestyle o los saltos espectaculares estuvo a cargo de los hermanos Navarro, Sebastián y Darío, y la coordinación de Gabriel Navarro. Destaca la importancia de esta clase de presentaciones, un escenario como Parque Extremo. Es espectacular, ya es la segunda vez que venimos, el año pasado estuvo acá, y bueno, ahora han hecho varias reformas, mejores construcciones, así que todo se ve día por día, el progreso que tiene el parque, y creo que acá, desde Ecuador, lo tendrán que aprovechar, ya que en pocos lugares del mundo hay estos escenarios de motocross, rally, bueno, freestyle, y todos los juegos que hay arriba, tendrán que aprovecharlo. El público presente puede disfrutar de cada uno de los saltos, y la combinación que se presentaba en los mismos. Variedad, cosas nuevas, y la gente que cada vez que nosotros presentamos, tratamos de presentar cosas nuevas, y más nuevas, y más nuevas, y bueno, los que no nos renovamos son nosotros, pero las pruebas sí. Gabriel Navarro destaca la importancia de contar con un escenario de esta naturaleza en Sudamérica. El Parque Extremo es una oportunidad increíble para venir a disfrutar, nosotros estamos muy lejos, pero si yo viviera acá, aunque sea tres horas de viaje, vendría tres horas por semana, porque la verdad que está increíble, tiene para hacer de todo, y si la gente viene aquí, mientras haces, mientras entrenas, la gente te aplaude, te dan ganas de entrenar más, todavía más fuerte, más buenísimo. El deporte de alta emoción presente en el Parque Extremo, y especialmente con esta clase de presentaciones. El deporte de alta emoción presente en Sudamérica